Este segmento provee información para el uso de la CarreCrimp. La CarreCrimp es capaz de manejar una variedad de mangueras, hasta los tamaños enlistados en pantalla. Su crimpadora CarreCrimp viene con un número de serie para propósitos de registro. Puede ser operada con una variedad de bombas portátiles. Comience por seleccionar el juego de dado correcto. Para hacerlo, diríjase a la guía de dados, anillos y tolerancias de crimpado CarreCrimp en su máquina. Ya que esta demostración requiere una manguera de media pulgada, el dado azul es la elección correcta. También verifique la información sobre el anillo de prensado. La guía de dados, anillos y tolerancias de crimpado CarreCrimp le indicará cuál escoger entre el anillo plateado o el negro para el ensamble de su manguera. Ahora retire el seguro del embujador para tener fácil acceso. Después coloque el dado en la base, asegurándose de dejar la abertura al frente. Esto facilitará remover una conexión en codo. A continuación, coloque el anillo sobre el dado. O bien, si está prensando una conexión en codo, inserte el ensamble de manguera desde el fondo. Y después coloque el anillo encima del dado. Ya que ambos lados del anillo son iguales, no importa de qué lado lo coloque. Mueva el empujador de vuelta a su posición y vuelva a colocar el seguro. Ahora inserte el ensamble desde el fondo. Y ajústelo de manera que el socket de la conexión asiente en el escalón del dado. Sosteniendo ligeramente la manguera, encienda la bomba y gira la palanca de la válvula para bajar el empujador. Sostenga y espere hasta que el anillo toque la base. Para remover la manguera ensamblada, regrese la palanca de la válvula a su posición. Recuerde que es importante confirmar el diámetro de prensado para cada ensamble. Podrá encontrar los diámetros correctos en la guía de dados, anillos y tolerancias de crimpado Parkrim. En nuestro catálogo de Host Products Division o en línea a través del sitio Parker CrimSource. Como paso final, remueva cualquier partícula de la manguera con aire comprimido. Y coloque tapones si es necesario para evitar la contaminación. Esos son los fundamentos de su máquina CarreCrim. Si requiere más información la puede consultar en el manual técnico. Gracias por su atención y disfrute trabajando con la tecnología de crimpado Parker.